Hoy en el Recap, el equipo Escarlata logra llevarse la tarde, pasó de todo, iniciamos un martes con muchísimo movimiento y baila, no les voy a contar mucho, aquí les dejo toda la información en el Recap. Ellos quieren bailar otra cosa, ellos acá quieren bailar la de Bele de Frente al Mar, ahí está, y se soba, y ahí está, Dima está medio perdido, ¿qué pasó con Luigi? Luigi no baila, pose, movimiento, pose, movimiento, y Luigi, fatalazo, ¿qué está pasando con Luigi? ¿qué pasó? ¿tú no eres de bailar? Dos pies izquierdo. ¿En serio? Pero no me lo han enseñado, no me lo han enseñado tampoco. Bueno, yo creo que acá en la temporada pasada fue el señor Axel el que nosotros instruimos y le enseñamos un paso de baile, creo que esta temporada vamos a tener que incursionar con Luigi. Dame un momentito, dame un momentito. Dame un momentito, dale, vamos a ver, vamos a ver, porque acá, acá es actitud, nadie se tiene que enterar que nadie se la sabe. Hasta yo estoy bailando. Orlando, tú vas a bailar, Orlando, acá está mi querido Orlando Muñoz, ve acá, tú qué haces acá en Calle 7 de Panamá. Cuando tú vienes aquí es a buscar enredos. Estaba buscando dos cosas. Ajá, dime. Bueno, la primera, ¿por qué critican tanto a Moya? La gente, ¿cómo le da palo? Un post de tu mañana, ayer fue, tu mañana, la gente relax, Michelle Simmons relax, le dieron palo. No, no, y la otra, cerró Mocha Salón. Axel. Ay, tú viste, tú eres bien. No, había que saber su punto de vista. Hasta la computadora está vendiendo. Oye, tú eres de temer. Me voy, nos vemos lunes, miércoles y viernes en la mordida a las 8. Y adivina, vamos a tener el estudio aquí mismo. Yo sé, por ahí me pueden invitar. Vamos con Pablo, ¿qué pasó Pablo? ¿Cómo estamos para hoy? A ver, veo escalera, veo llanta, hoy se está apretando la cosa. Ayer tuvieron un día relax, hoy se está apretando la cosa. Así es Demi, estamos un poco relax en verdad esta semana. Vamos a ver cómo se van adaptando los muchachos nuevos a las competencias y ahí vamos subiéndole el volumen poco a poco. Dale, está bien, bueno, trata, bueno, no, tú deberías darle de una vez con todo para saber qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Ya con poco mala, siendo mala yo. Sí, sí. Dale, Pablo, está bien, es verdad, es que yo no sé, es como que rápidamente uno va identificando, ¿verdad? ¿Para qué perder el tiempo? Hoy es martes, con M de Moya. A Moya, ¿por qué le dan tanto palo a Moya? ¿Dónde está Moya? Moya está acá, el nuevo, el renovado Ley Cáceres. A ver, Moya, ¿por qué te dan tanto palo, Moya? Así bailándolo, cuéntame. Ey, no sabemos, ahorita vino Orlando a entrevistarme que por qué le dan tanto palo a Moya. No sé, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no, tienes que hablar y bailar a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que me dan palo? Vamos. Dime tú, dime tú, porque yo no sé. ¿Puede ser porque a veces te va bien, otras veces te va mal? ¿Cómo a todos, a qué? A todos les va así en el campo de batalla. A todos les va así en el campo de batalla. O sea, tú no puedes... Lo que pasa es que la gente se empeña... Ey, mi nombre suena, yo siento que eso, mi nombre suena. Mi nombre es pegajoso. Ok. Porque es que a todo el mundo le va mal, a todo el mundo le va bien, pero la gente se ha empeñado a darme duro a mí, así que... Ey, eso es uno feo. Ok. Oye, y bueno, y acá Dimas, este es tu baile. Aquí tienes, mira, el reto es entrevistarte y tienes que bailar respondiendo lo que yo te estoy preguntando. ¿Cómo estamos, Paola? A ver. Excelente. Muy bien. ¿Y oye, cómo está Niki? Niki, allá en la casa relajada. Está en la casa relajada, pero te ves todas las tardes, me imagino. Todas las tardes, cuida, ahí está viendo ahorita mismo. Saludos, Niki, te amo. Me gusta esta entrevista bailando, sígueme entrevistando, dale, vamos. Oye, y Paola, ¿cómo sigue con los dientes, las muelas? Está un poquito hinchada, bueno, un poquito no, bastante. Está bastante hinchada. Sí, está bastante hinchada y por eso no puede venir, pero está recuperándose ahí. Ey, Pau, te toca las tres, la pastilla, papá, la atiendo. Bro, la atiendo, me dicen el enfermero. En la casa de los papás me dicen el enfermero. Bueno, voy a darle, tengo para que practique con tu equipo que después vas a estar pelado. Ok, a ver, Tefi, querida, ¿qué pasó acá con el equipo? ¿Qué no lograron, pues? Saben, tener la suerte, porque en realidad acá es como puntería. Sí, sí, es puntería, de verdad a mí se me dificultó bastante, pero bueno, todos cometimos errores y nada, para la próxima vamos a remontar, a darlo todo y a ganar. Se nos dificultó bastante porque tiene la maña, hay que saber agarrar la maña para que pueda ir en la dirección que queremos. Así que bueno, nada, para la próxima competencia le vamos a dar con todo. ¿Qué te pareció la primera prueba? Esta prueba fue bastante difícil porque tenías que pasar el disco, el disco, el frisbee, como quieras. El frisbee en la mitad de la llanta, entonces tenías que tener una buena puntuación. Entonces estaba difícil, pero la hicimos súper bien, súper orgullosa de mi equipo amarillo. Bueno, ya saben, por acá, pero vamos a conversar con Kevin, gracias Emma, porque pasó algo, Kevin, ve acá Kevin. Kevin, escúchame, escúchame, es que están hablando. El equipo Escarlata hace un reclamo por el error de la alineación. ¿Ustedes saben que se equivocaron en la alineación? No. Pues te lo estoy desayunando, almorzando, cenándolo, como lo quieras. ¿Por qué? Al parecer el juez Pablo, porque así lo decía, y le decía, que viejo, nuevo, no sé cómo es que les pone, les escribe cómo es el asunto, y ustedes lo escribieron como sea. Y bueno, ya te digo que puede que pierdan la prueba por el error de la alineación. Bueno, mira. ¿Qué opinas de esto? ¿Pues quién está dirigiendo el equipo? El equipo amarillo. Mi opinión desde el punto de vista amarilla. Lo que pasa es que, tú sabes que los primeros días, cuando hay novato, siempre hay una alineación tipo amarillo, digo, nuevo. No, pero el juez Pablo se los colocaba ahí, dije, viejo, con nuevo, o sea, se los colocó ahí para que no se equivocaran. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que hoy como eran parejas, como se salía en pareja, entonces yo lo único que coloqué fue las parejas que habíamos practicado. ¿Cuándo fuiste tú el que hizo la alineación? Coloqué las parejas que habían practicado, me explico. Entonces, como era una prueba en parejas, no supuse el factor de que tenía que ir un nuevo con un nuevo, porque eso es cuando la alineación es normal. Si ven la alineación, no sé si hay una hoja por ahí, la alineación está de uno al seis, no está como de una pareja, dos parejas, tres parejas. Pero esa dice, nuevo, viejo, 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 eso lo tenía escrito. Claro, esa es la alineación normal de uno a seis, de uno a ocho, uno a seis, uno a ocho, no sé. Pero como es en pareja, evidentemente cambia. Demi, él me viene a roncar a mí, yo voy a morir. O sea, ¿qué va a morir? Yo voy a morir, él dijo eso en español. Él intentó decir que tú vas a morir, pero él me dijo, yo, estás clarito ya, que va. Estoy clarito, estoy clarito, me peleé ahí, me peleé. Me pelaste, me enredé. ¿Estás listo? ¿Tarías de acuerdo que se amplifique y sea MMA en vez de que solamente una sola disciplina que sea boxeo? De millón, así, listo. A mí me gusta la seguridad de Luis, desde los castings, es así, seguro. Bueno, vamos a ver qué acontece, porque acá va a ser cinturón y toda la cosa, para que sepas, te escucho, mi querido Joel. Bueno, este va a ser otro de los enfrentamientos, este es un enfrentamiento petit, el otro enfrentamiento son de altos. ¿Ya estamos al aire? Oye, es que acá estamos en, acá estamos activos, en el campo de batalla de calle 7. A ver, vean Catefi, ¿qué perfume tú usas, Pabe, querida? ¿El qué? ¿Qué perfume tú usas? No sé, vaigón, una cosa que me espanta a tu aviso. No sé, ¿cuál es el problema? Yo no entiendo, vale, si yo vengo acá a competir, a ser amigo, yo no sé, si es que los regañan o yo no sé. No le hablen, no le hablen. Oye, no sé qué pasa. Bueno, ya hay que esperar, eso pasa siempre en los primeros. Somos compañeros, somos compañeros, estamos haciendo unión, conociéndonos. Eso pasa siempre en los primeros días. Pero Riqui, enfócame allá, por favor. ¿Qué le pasa a Sol? Sol está a ida. Querida, ¿todo bien? ¿Te me fuiste? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que tengo hambre, no he podido jugar a la vida. Porque como me tenía calistada, no sé qué, entonces me fui sin comer y tengo la comida ahí en la mesa y estaba pensando si me la comía o no. O sea, con hambre piensas si te la comes o no. Exacto, es que viene una prueba de mucho salto, entonces tengo miedo a revolverme. Entonces estaba aquí pensando... ¿Por qué no comiste, querida? Es que me tenía que arreglar y subir tarde porque estaba hablando con Brian, ¿verdad? ¿Qué es Brian? Ya que hablas de él, ¿qué pasó con él, Brian? ¿Qué me puedes contar? Estaba aquí con Eddie, le pusieron un... ¿cómo? Una hombrera también, ahora va a usar hombrera también, así que no sé, pero yo no sé si Brian vuelve o no vuelve. Yo no sé, yo le pregunté y él dije que necesitaba descanso, así que no sé, ¿qué habrá pasado con el subcampeón, dos veces campeón, que ahora ya está fuera de calle 7? Vamos a ver qué pasa con el actual... bueno, no con el actual campeón, con el actual campeón pasado. A ver, acá, ahora es el subcampeón. A ver, queridas, Emma, puntos que pudieron ser del equipo amarillo, pero cometiste errores, creo que en tus dos pasadas. Hay que estar muy pendiente de eso, ¿qué pasaba? ¿Los dos pies en el cubo era? En la segunda pasada los dos pies no los puse en el cubo, pero sí iba adelantada. Y en la primera pasada me caí, perdí, o sea, se me fue del piso. En la primera pasada las dos nos vimos y estábamos como sobándonos el dedito, lo lastimamos el mismo dedito. Y nos estábamos mirando y es que, Yuli, te lastima atrás y le dice que, de lejos. Oye, espérate, espérate, enfócame, por favor, enfócame ahí a Axel, mira, ahí le traes granola. ¿A quién tú le traes granola? ¿A quién tú le vas a traer granola? A Yuli. Axel, le viene, te traes snacks, querida. A ver, Axel, tú no eres amarillo. Yo lo he visto muy pendiente. Por acá está el juez pollito. Es tradición a tu equipo, Axel. No, pero es que él está pendiente, no en cosas de competencia, sino porque tú te sientas bien. Ah, es que es muy considerado. No lo merece, ya ganó Axel. Vamos a ver si Yuli, si Ema aprueba esto. Pero acá está el juez pollito. A ver, cuéntame por qué retuviste, como para ya saber específicamente. Ellas lo explicaron, pero ya viva voz de tuya. Bien, para que estén claras, siempre, cuando hay un cubo, en cualquier parte del recorrido, son dos pies. Para que sepan, dos pies siempre en el cubo. Ya saben. Bueno, acá el juez pollito, ya saben, dos pies en los cubos. Muy pendiente a eso. Sí, fue mi falta. La próxima, ya no se repite. Ya no se repite la próxima. Son muchas cosas pasando a la vez. Axel, ven acá. Obviamente queremos ganar, entonces como que se me va la cabeza y quiero llegar a la concentración también, pues. Exactamente. Y qué casualidad que las dos se machucan, el mismo dedo se lastima. Ustedes son como las gemelas rojas y... Es que son dos cosas gemelas. Se golpearon. ¿Qué hago yo? No sé, tú le trajiste granola a Yuli. Le voy a tener que traer rigar, entonces también. Le puedes traer algo. Ajá. Tú estás pendiente del otro carril, pero también, o sea... O sea, ¿qué? Eso no fue una pregunta, solo lo afirmaste. No, yo no sé, yo pregunto. Mira, Raiza te vio. Todos te vimos. Me están controlando, Demi. No estás pendiente de tu carril, sino tú estás pendiente del otro carril. Normal, las dos son mis amigas y quiero que les vaya bien a las dos. Ok. Mira, se lastimaron el dedo. Yo también. ¿También? Yo me raspeé. ¿Cómo? Un seno, seno, colita de rana. Mejor el rigar, mejor el rigar. Voy a buscar el rigar, Demi, para que se cure. Ya te puse el dedo así y tú no le hiciste nada. ¿Cómo es eso? Lo tienes que sobar. Un seno, colita de rana, si no sonaba, sonará mañana. El besito mágico cura más rápido. Bueno, acá, bueno, allá, entre ellos se entienden. Muy bien, chicos. Cuando estamos por acá, en el último minuto, hay que decirlo, Demi, va a ser complicado. A menos que el equipo escarlata decida no competir. Sería la única opción viable para los amarillos porque han sacado una ventaja muy amplia. El equipo rojo, seguramente hay que mandarle un saludo a Ariel. Debe estar un poco triste, decepcionado, por lo que está viendo en este momento. Saludos a mi amigo Ariel hasta su casa. Ahí. Y esto no le gusta a Ariel, estás payasada, dice Ariel. ¿Qué son estas payasadas que hacen lo rojo? Toda vergüenza. Porque nuestro amigo Ariel, que está en su casa, le va al equipo amarillo. Entonces, nada, mandarle un saludo grande. Debe estar de vacaciones. Ahí está cuando falta menos de 10 segundos. Señoras y señores, victoria. Los nuevos tendrán inmunidad el primer ciclo denominado. Oído, puede ser que esa inmunidad se extienda o puede ser que nada más aguante una semana. Así que no me voy a comprometer en decir y que no, nada más dijeron que una semana. Porque ustedes se me ponen, ustedes saben, también, tú dijiste que era que me lo recuerdan. Y los fanáticos me lo recuerdan. Lo deja abierto. Atención a una sola voz, Kevin. ¿A una sola? Sí. La de lunes. Entonces, darnos un tiempito para ponernos de acuerdo. Dele rapidito, pues, uno a uno a uno. Dele, voten una vez, pues. Se puede votar por Jan. Pero, Kitty, ay, Kitty, oye, pero es que hay que la vida. Dimas. Vamos a los rojos, hablamos nosotros. El Moya. Señores, vamos al streaming y hacemos la votación del streaming. Gustavinho, esto ha visto a Jan aquí en la... Por ende, no se puede votar. Claro que sí, hombre. Quiero ver si el competidor está apto a... Quiero ver si el competidor está apto a una etapa verde. El señor Moya. Gracias. Gracias, Dios, por darme paciencia, por este trabajo que tú me das todos los días. Y por... Y por... ¿Cómo? Yo por la pantera, voto. ¿Qué le puedes decir? Voto por Nelson. Puedes votar, Gustavo. Puedes votar por Nelson. Así que... Por Nelson. No está en la temporada, pero por si las bocas. Sí, se puede. Pero está para jugar, meña. Por el meña. O por Dani. O por Dani. O por... No sé. Estefa. Porque no se puso el arnés. Porque no se puso el arnés. Vote, por favor. Claro que sí, hombre. Quiero ver Moya. ¿Estás listo? Un voto para Moya, Marlene. ¿Tu voto? Mi nominada es Rosemary. Un voto para Ros. ¡Oh! Para la Capi. ¡Oh! Váyase, mira, mira. Yo se lo dije, no importa la letra. ¿Quiénes ganaron? ¡Oh! 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 ¡Tengo un caminar! ¡Beciste en esa prueba! ¡Oh! ¡Oh! Uno a uno y esto apenas comienza. ¡Oh! Oye, era barriga y nos quedamos callados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Pon ese ser... Domínguez, póngase serio, hombre. En serio, papá. Soy el presentador, ¿qué es el sujeto? Patrón. Miniball, vengan por acá. ¿A quién le daría su voto y por qué? Eh... Dale. Dimas. Tranquilo, papi, que esto no es baile. Pero si ya te gané. Ya te gané. No lo escuché, esperen que le baile nada más. Ya te gané, papi. Su voto, culo, o véngase. La molleja. Moya. Moya. Mollejita. Me estoy cantando en típico. Ah... Yo voto por Rima, ya. Sí, Dimas. Yo voto por Boya. A Kevin nadie le hace la... Eh, bueno, creo que... Bueno, otro voto más para terminar de definir esto, Sol. Mario. ¡Oh! Ok. Con este voto que se separa, ya, Moya, eh, definitivamente... Cuidado, Moya, se va para amenazado. El primer... No, mi... Batiendo récord. Papi, ese es la cábala. Eh, ya va. Bueno, Moya, ya que usted... Ah, pero... El patrón me va a dejar cargar la franela nueva para sudarla todos estos días, ¿no? El patrón, usted manda... Bueno... Subo todo. Y... La regla dice que cuando usted está nominado, utiliza la camiseta negra de nominado. Pero déjeme esto. Dos días le duró la camiseta nueva, Moya. Ah, no importa. Tengo la camisa negra, hoy mi amor... Ey. Una... Una prendela nueva para los nominados también, así como esta negrita, por favor. Yo lo dije la temporada pasada. Un pantalón y todo. Un pantalón y todo de black. Oh. Es que llegan exigiendo producción. Su voto. Gustavo le roncó de allá. Eh... Mi nominada es Sol. Un voto para Sol. Gustavo, estás agrandado. Estás agrandado. Estás agrandado. Escucha el campeón. A la gente agrandada nadie la quiere, bro. A la gente agrandada nadie la quiere, bro. Ganaste, está bien. Se te felicita. Mi voto es para Nelkis Lisset. La señorita Nelkis. ¿Quién es Nelkis? Nelkis Lisset. Nelkis Lisset Bruce. Ok. Para los que no la conocen. Es Bruce. El de supercampeones. Es una de las nuevas. Mira. Sopa de polladora. Nosotros nos estamos reivindicando la temporada pasada a hacerle caso a la chica. Yo tengo la directriz de mi novia, Sol. 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 Para ser de Sol. Amiga. Ponte brava. Sol ardiente. Vuelve. Sol. 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 Sol es la primera dominada por parte de las damas, señoras y señores. seguimos ahora en la conversación, en el chiste con Demi en la parte ya majocosa a la que usted puede echarlo puesto todavía hay más no, no, porque me regañan después nos vamos señoras y señores gracias por acompañarnos un día más en el campo de batalla seguimos con Demi bueno, por acá ya tenemos a los primeros nominados de esta temporada, es solecita no te están perdonando, querida mira, esto ya se ha vuelto una tradición Moya y yo siempre somos los nominados de toda la temporada pero mira que importa, una nominación hace más fuerte, yo me voy a preparar yo tengo que prepararme, yo tengo una meta esta temporada y espero llegar ahí así que las camisetas son un pequeño obstáculo por superar exacto, son retos igual bueno, Moya también dice eso que ustedes, esta es como la tradición nosotros somos las nominadas así como las tradiciones navideñas para comer tan mal, bueno, hay que agárrala esta es la de ustedes los primeros nominados lo único, o sea, a mí no me da rabia que me nominen que sea el primer nominado lo único de verdad que me da rabia me duele es que el uniforme está bien bonito es verdad y bueno, ya vieron que tenemos a los primeros nominados de la temporada dice Sol y Moya que es como una tradición que siempre los nominen las primeras semanas de competencia ahora sí, no se despeden que venimos prontito aquí en el pre-show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!